Bienvenidos a Estilo Medellín. Para los amantes de la comida saludable y las personas que son conscientes de lo que consumen, vamos a conocer Cozy Ensaladas. Hola, soy Tani Sasa y quiero darles la bienvenida a este espacio que fue creado con muchísimo amor. Que fuera algo rápido, fácil, que fuera sencillo para la gente, rico. Que tuviéramos no solamente un estilo de vida saludable en la parte de la alimentación, sino también en la parte del cuidado del medio ambiente, por eso usamos contenedores biodegradables, los pitillos, todos los usamos biodegradables. Tratamos de hacer un compostaje, tratamos de que todo vuelva a su ciclo. También que sea pet friendly, que sea un espacio pues como tranquilo. Definitivamente es como un hijo. O sea, fue la creación de mi esposo y yo, entonces fue como algo que también nos unió un montón. Lo creamos pensando en que lo íbamos como a cultivar, a crecer, a formar y obviamente dentro de eso uno se equivoca mucho, pero trata uno de que las personas lo vean como uno lo ve. Es un espacio lleno de amor en el que todos estamos creciendo, en el que queremos ayudarnos mutuamente. De ahí también que todo lo que tratamos de que todo sea local. Comer saludable definitivamente es muy importante y ser conscientes de nuestra alimentación, porque todo este tipo de comidas no solo alimentan nuestro cuerpo, sino nuestra energía. Vamos a conocer cuál es el estilo. Bastante grande, pero en general son personas que quieren tener un estilo de vida saludable, sin extremos y que disfruten la alimentación. Pues María Camila, la saludo desde nuestros estudios en Bogotá y vamos a comenzar hablando de diferentes lugares que son símbolos, que son íconos de estilo de la ciudad de Medellín, en donde, como dicen ahora, resulta bien interesante tomarse una foto, un punto que sea instra-instagramiable, podríamos decirlo, llamarlo de alguna manera para que nos quede bien en nuestro feed y por qué no hablamos de la Torre Coltejer. La Torre Coltejer, durante mucho tiempo, fue considerado como el edificio más alto de Colombia. Ha servido para múltiples oficinas y está ubicado en el centro de la ciudad. Es una estructura en concreto que ha sido admirada por los arquitectos de todo el mundo y sin duda es uno de los grandes símbolos. Mañana les voy a contar de otro lugar en Medellín que tiene mucho estilo para tomarse fotos para las personas que viven aquí o las personas que vienen de visita. Hoy tenemos un invitado muy especial, Timothy, bienvenido. Hola Mari, ¿cómo estás? Timothy, háblanos un poquito sobre ti, sé qué haces de todo, que eres cantante, músico, actor, de todo, ¿cómo haces? ¿Cómo sacas tanto tiempo? Sí, dentro de la versatilidad y el tiempo realmente hay que escoger lo que realmente te apasiona, pero finalmente todas son mi pasión, así que la he distribuido de una manera diferente y en el tema de producción, actuación, música, sencillamente lo hago con pasión, lo hago con mucho amor y eso es lo que me permite hacerlo todo al tiempo. A ver, enséñanos cómo es eso, cómo es eso de distribuir el tiempo que a veces se nos hace como tan complicado sacar tiempo para tantas cosas. Bueno, realmente no es tan complicado como parece, si te disciplinas y lo haces y tienes un orden, un organigrama, creo que lo vas a hacer de manera puntual y de esa forma lo hago yo también, siempre escojo dentro de mi área de trabajo, mi día, mi tiempo y me pongo los ítems, tengo un organigrama, un orden de trabajo para hacerlo. Sabemos que todo esto se complementa, que para ser cantante hay que saber actuar, manejar las expresiones y que para eso mismo el medio de la música es importante saber manejar la industria, todo esto de ser empresario, ¿cómo se complementa? Sí, realmente, ¿cómo lo complemento yo? Tengo a cargo también algunas cosas, responsabilidades en las que suelto un poco y tengo un equipo de trabajo que así como cualquier otro empresario, pues debo hacerlo. No puedo hacerlo todo porque si no entonces no voy a poder hacerlo. Realmente es ahí la clave para poder distribuir todo mi tiempo, todo el trabajo, todo lo que hago, a poder ayudar a otros artistas también en el proceso. Entonces, bueno, de esa forma lo estoy haciendo ahorita. Bueno, ¿y tú qué haces tantas cosas? ¿Cómo identificas tú tu estilo, tu forma de vestir, tu estilo de vida, tu personalidad? ¿Qué te digo? Yo en el estilo de vestir, pues mira cómo me he visto todo como cubanito, todo... Muy chévere, muy relajado. Sí, todo tropical, en mi estilo de vida y en todas las cosas que hago, pues siempre trato de notar, tener mi propio estilo, así como también tienes tú tu propio estilo. Gracias, claro, ser auténtico es súper importante. Total, y eso es lo que hace parte del cambio y lo que quieres impactar. Timothy, muchas gracias, de verdad, qué chévere todo lo que haces. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!